Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día martes 7, abril 2015. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas, ríos, islas, a los pensionados secuestrados, enfermos, desempleados, taxistas, a Matecasa en los corrientazos, a la gente que trabaja en talleres de cualquier orden, a los instaladores de pisos, de todo, de todo, a todos gracias por acompañarnos en el Pulso y agradecerle la cantidad de mensajes que hay sobre lo que se propuso ayer rápidamente, sus mejores 5 jugadores del momento. Y digo del momento porque, sí, todos responden a jugadores que actúan hoy. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Como le ha ido, Hernán, incluyamos ahí un saludo a toda Barranquilla que está de cumpleaños. Hombre, un saludo. La gente de los barranquilleros. Saludo para toda la gente de Quilla. De Quilla. Muy bien. David, hombre, le pido un favor a... Yo sé, yo sé que la gente se calienta a veces, pero valdría la pena que Magneli Torres en su Twitter se disculpara con algunos personajes que le han escrito bravuconadas, tratándolo mal, y en fin. Y él también cayó de pronto en la trampa de contestarles en otro tono. Tranquilo, Magneli. Magneli, te voy a dar un consejo. No, sácate. Sal de Twitter. Nobel, Nobel, practicante de Twitter. Hay una cosita que llama silenciar, otra que llama bloquear. Ah, ok. Cada vez que aparezca un mequetrefe insultándote, bloquear. Y saca ese tipo de la lista. Muy bien. La mía está... Mi dedo está lleno de bloquear, bloquear, bloquear. Todo el que me insulta o todo el que me tengo yo, fuera. Sale. Nada, tranquilo. Adiós, chao. Señor. Chao. En cambio, yo le diría, si se siguen molestando que porque te gusta el trago, contéstale simplemente esto, Magneli. Me gasto la plata mía, que me gano yo, en eso. Como dijo Bandullo. Ya. Gasté lo suyo. Entonces, según esa lógica suya, tan permisiva, el señor Quiñones tiene todo el derecho de decirle al señor Pastrana hoy, me bebí porque estoy gastando en la plata, me perdí cinco días de la plata. Ah, pues lo echaron. Ah, no, lo echaron. Claro, bien echado. Ese era un vago. Pero se le advirtió a Pastrana, Pastrana, no se traiga ese problema. Ese muchacho dijo, no, yo lo arreglo. Eso fue lo que me contestó en el aeropuerto de Gertagena. Yo lo arreglo, conmigo anda. ¿Cómo él se siente pastor de ovejas descargadas? Bueno, señor, mire, no fue capaz, se fue. Y yo había pedido que un jugador que es irresponsable. No, eso es como el caso de Wilder, son casos perdidos. Bueno, señor, de todas maneras, ya el pobre Quiñones volverá a... Ah, tiene que volver a Barranquilla, no, pero... Pues sí, a Barranquilla que es el dueño de su pase, el junior. No, ni siquiera. Ella verá quién encarta con ese jugador, que por donde pase a los dos me ya está pensando. No. Está aburrido aquí, y entonces se dedica a beber. Mala persona. Miren, miren. Ese no tiene arreglo. Mala persona, árbol torcido. Ay, hombre, espere, puede que no sea mala persona. Es un muchacho descarriado que se equivocó de profesión. No es para... Estamos de acuerdo. Muy bien. Ese puede jugar en el equipo de Juan Pablo Pino. Ay, deja a Pino, tranquilo. Miren, señor, son... Miren, Pino, Luis Quiñones, Wilder Medina, no... Como dicen los brahileros, no tema arreglo. No tema arreglo. Le pido un favor. Concéntrese que la lista era de los cinco mejores, no de los cinco bebedores. Los cinco mejores, para Felipe Bondragón, por ejemplo, son Ibrahimovic, Pogba, Cristiano, Messi y Neymar. Bueno. Para el señor Kevin Enrique Ahumada, que no entendió lo que estábamos hablando, el señor Ahumada dice, Messi, Ronaldinho, Ciudad, Ronaldinho, no entendió. Él no llegó, no llegó a la hora del programa. ¿No mandó cinco? No, no, pero mandó a Messi, a Ronaldinho, a Ciudad, no. Estamos hablando de los cinco jugadores de hoy. Pero voy a tocar de la carta del señor Ahumada. Otro tema dice, en la rueda de prensa que dio Pecoso, el día que perdieron con el envigado, dio muchas verdades, pero esa le causó intriga. O sea, un amigo me dijo que no era el momento para venir al Cali. ¿Ese amigo fue usted, doctor Peláez? Pregunta el señor. No, no, tampoco. No, no. No, lo que pasa, vamos a hablar de eso más adelante, lo que pasa en Colombia con los temingos y el de Ripley. Pero Edwin Chávez manda su lista, Lionel Messi, Thomas Miller, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Látan y Bray Móvis. Fíjese usted, y vuelvo a insistir en lo que dice al comienzo, Iván. Bueno, los cinco de cada oyente, y son varios, son jugadores del presente. Ahí nadie menciona más. No, no, es que lo que estamos pidiendo son los cinco mejores de hoy. Estamos pidiendo los cinco mejores de la historia. Estamos pidiendo los cinco mejores de hoy. Hay un dato muy bueno. Y esto nace porque yo le dije, para mí Neymar no es entre los cinco mejores del mundo hoy. Para mí Bale no es entre los cinco mejores, opinión particular. Muy bien. Aquí nos escribe William Rodríguez de Az Colombia un dato muy bueno. A Carlos Baca le faltan solamente cinco equipos en España para marcarles, marcarles gol. Entre ellos, el Levante esta tarde, podría ser, podría ser, le faltan cinco. Le ha ido muy bien. Vamos a ver. Oigan. Sí, se ha hecho muy buena campaña. Muy bueno. Mauricio Salcedo dice, ayer el programa Hernán Peláez decía que Nacional tenía la ventaja que lo que le pide el técnico se lo dan. Me pregunto, dice el señor Salcedo, o sea, en verdad si será tan buen técnico como dicen. Uno, en más de tres años que llevan la división técnica, Nacional no ha sacado una figura a la inferiores. Dos, no ha logrado un torneo internacional. En cambio, miren, el técnico del Envigado, una nómina muy inferior que la de Nacional hace una gran campaña. Bueno, pero es una coyuntura. Ahora, no es una coyuntura. Es que también hay que trasladarle al oyente. Al técnico Osorio, como a cualquiera, le piden, hay prioridades. Le dicen, usted tiene que ganar títulos. Osorio los ha ganado. Otro técnico u otra dirigencia le dirá a un dirigente, necesito que me promocione tres jugadores para yo venderlos. Ese técnico se dedica a buscar en las inferiores tres jugadores para ser negros. Yo creo que a Osorio nunca le pidieron, ponga los jugadores de las inferiores. No. Ahora, los tiene que poner es otra cosa. Oiga. Lo que pasa, Hernán, y ahí con Osorio hemos tenido alguna discusión. Sí. Él dice que le ha hecho ganar plata nacional. Es cierto. Y tiene una lista. Ah, en la venda. Pero sí que hizo traer a precios en su momento de rebaja nacional ha ganado mucha plata. Eso sí. Eso lo dijo Osorio a mí. Y le va a dar un caso, no, y tiene toda la razón. Hay un caso concreto, el de Álex Mejía. Él lo lleva del Quindío. El de Pajoy, Hernán, también. El de Pajoy, también. Sí, no, por eso. Bueno, el de uno que jugó en el América o en el Cali, un punterito rápido que había. Micolta. No, Micolta no, no. Uno parecido a ese también. Bueno, Manga no. Manga está bueno. Bueno, Julián Vargas Escobar nos trae un tema interesante. Dice, mire que en el Manchester United se han desperdiciado muchos nueve de área. Y no precisamente a causa de Van Gaal. Y entonces hace la lista, mire. Carlos Teo le pasó sin pena ni gloria. Dimitar Berbatoz, Michael Owen, Fraser Campbell, Henry Larson, Luis Zaha, Chicharito Hernández, Danny Welbeck, Van Persie y hoy por hoy Radamel. ¿No será que la nueve del Manchester United es quemadora? Puede ser. Hablando de Chicharito, su destino va para la MLS. Han hecho un estudio y ese jugador mexicano aprovechó. Ya sería golpe. Claro. Bueno, la correa mexicana. Uy, la vendería que da miedo. Y están haciendo... Vendería camisetas para el equipo que lo pongan, ¿no? Se va a ir para allá. Póngale cuidado. Y Eduardo Esteban López dice, no se entiende cómo el innombrable vuelve a contratar a Oscar Héctor Quintabani, quien hace apenas unos meses se ha ido al Pasto. Vuelve otra vez a las Águilas Nomás. Aunque todavía no podrá dirigirse y se hará cargo el equipo y saldrá Álvaro Gómez. Yo no entiendo, Hernández. Yo no entiendo estas cosas. Yo no entiendo lo de Pasto, lo de Águilas Doradas. Yo no entiendo. Lo de Pasto. Lo de Pasto. Contratar por bueno a Berrío, lo echaron por malo, lo contratan al otro lado por bueno. No entiendo, Hernández. No lo entiendo. Ese es el vaivén, la veleta, que es la vía de los técnicos. Pero en el caso del teacher, por ejemplo, no puede dirigir por reglamento. Y Quintabani tampoco. Y están haciendo la consulta con el hombre propio de si Joaquín Pitre, el asistente de Berrío, sería el hombre que maneja él. Y el gran damnificado es Álvaro Gómez otra vez. Al que ya han echado dos veces de las Águilas y dos veces lo han vuelto a llevar. Eso no es serio, Hernán. Cambia de técnico como cambiarse de calzoncillos. Cambia de sede como cambiarse de camisa. Eso no es serio. Ese equipo es una vergüenza en el campeonato. Espere un momentico. Puede que sea una vergüenza, pero más vergonzosos los técnicos que aceptan ir y volver. Yo no estoy de acuerdo con Quintabani. Ese equipo es una vergüenza en la parte administrativa, en la parte deportiva. Ese equipo, en los últimos cuatro años, está ahí siempre metido. Porque veo usted cómo van las cosas. Así es la vida. Así es la vida. Aquí normal. Messi Vargas manda esta lista de los cinco. A ver. Messi, Cristiano, Rooney, Robben y Yaya Touré. Interesante. Está buena, está buena. Aquí pregunta Carlos Quintero. Galván Reyes, el jugador extranjero que más años hubo en Colombia, desde el 95 hasta el 2009. Puede ser, pero aquí ha habido muchos jugadores extranjeros que... Recuerdo, por ejemplo, así rápidamente, Camilo Servino, Montanini, también duró muchos años. Habría que mirar bien en detalle, ¿no? Bueno. No, hubo gente que vino a Colombia y se quedó a vivir aquí. Aquí ya saludamos a Barranquilla, doscientos dos años. Sí, señor, ya don Fabricio Torres fue saludada a Barranquilla. Edwin Chávez dice que tuvo la oportunidad de ir a Medellín esa semana, que le fue al partido de promoción nacional Tuluá. Los niños menores de diez entraban gratis, en de diez y catorce entran con boleta, un menor precio que alto mayores, que eso jamás lo ha hecho millonarios. Bueno. Una buena promoción. Mire, Sebastián Durango dice, el jugador Guerra contestó sobre el caso del respaldo a los técnicos. Sí, estamos todos con él, esto es culpa de los futbolistas, porque los que jugamos somos nosotros. Él nos da unas herramientas, y entonces el aficionado escribe, pero ¿qué herramientas les están dando? Muy malas. Entonces. Eso es como si necesitas clavar un clavito, ¿no es cierto? Y te dan un asadón, entonces no lo puedes. Sí, exacto. Eso depende del tipo de herramientas. Sí, sí, el hombre quiso usar la herramienta, pero eso depende, ¿ya? Si yo necesito sacar un clavo, no lo puedo sacar con un cerrocho, ¿o sí? Mire, Iván, yo no lo oí, pero aquí Carlos Eduardo Mendoza, yo, sobre el caso de Pekerman, no. Pekerman debe hacer un buen papel en la Copa América, pero de ahí que la obligación sea ganarla, no. No, no creo. Lo dije anoche en una columna de La Largue, a mí no me parece que sea correcto poner a Pekerman contra la pared a decirle de su obligación ganar la Copa América. Nosotros nunca hemos tenido obligación de ganar la Copa América. Me parece que Pekerman tiene que quedar entre los cuatro primeros para ratificar. Yo había dicho que quedar entre los cuatro primeros. No me asusta el momento de la selección, que es malo. Me parece que 15 días antes de la Copa América, él podrá arreglar las cargas. Lo de hoy no vale. Antes del Mundial estábamos así. Permítame agregar, yo voy un poquito más. Yo creo que él debe estar, para mí, en la final. En la final, pero no ganarla. No es obligación. Pero ojalá. No, yo no le pongo eso tampoco, Hernán. Históricamente Uruguay, Argentina y Brasil son más que Colombia. Yo respeto la historia. Muy bien. Hombre, yo respeto la historia. Creo que tenemos un buen equipo, pero no le pongo la obligación. Ahora, ¿que tenemos que hacer una gran Copa América? Sí, pero eso es diferente a ponerle una espada en el cuello y decirle, si no ganas, no, no, esos son ganas de tirárselo. Quiero, no, sí, mire, quiero recomendar un artículo que nos manda Carlos Eduardo Vargas. Sí. Número temporal, ah, me dan un número para, Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda, está en Alemania. El hombre se fue. Y ha conversado y hay fotos para mostrar con un técnico, Iván, que lleva en el Chalke 04, no sé cuántos años. Se llama Tobías Kaufer, creo. Estuvo con Jünger Club. Hernán ha estado visitando equipo tras equipo, mirando métodos de entrenamiento. Por eso, Reinaldo está haciendo una tarea importante, gastando en la práctica que se ganó. Nadie lo mandó, aclare. Por cuenta de él y haciendo las cosas para progresar, ese es un profesional. Este artículo vale la pena que lo vamos a subir a nuestra página, muy, muy bueno me parece. Esos son los técnicos estudiosos que quieren averiguar, ¿no? Bueno, sí, los que no se quedan en la cosita del chisme y el cafecito y eso, no, no, este está en otra cosa. Libardo Ramírez y su lista. A ver. Messi, Kroos, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic y Robin. Y fíjese, Santiago Esteban manda otra. Messi, Hazard, Kroos, Alaba y Neuer. Bueno. Bueno. Alejandro Soto de Montería, y dice, nuestro estadio se hace llamar estadio municipal de Montería. O sea, ¿qué se necesita para darle un nombre oficial? ¿Quiénes son los entes encargados de eso? ¿Y bajo qué criterios de elección el nombre? Bueno. Averíguelo, como dice el cuento Averíguelo Vargas. Señor, por favor, hacemos una pausa en el pulso de Caracol. El pulso del fútbol, con Hernán Pelaez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Iván, nos pide un favor, un señorico, mucho gusto. William Mayorga. Feliz cumpleaños a Wellington Ortiz. ¿Cuándo cumpleaños el viejo? 63 años, debe ser hoy. De todas maneras. Debe ser hoy. Un saludo. Un saludo, viejo Willy. Un abrazo, viejo Willy. Oiga. Algo que he visto en Colombia, Wellington Ortiz. Sí. ¿Usted sabía que Wellington trabajaba en una cerradera en Tumaco? No. No sabía. Sí, sí, mire la historia. Él estaba trabajando en un sitio donde llegaba madera, que cortaban por los lados del río que se enfoca ahí, cerca de Tumaco. Y allá llegó el loco Arroyave, allá se lo encontró, y allá lo vio jugar en las playitas, y se lo llevó para Bogotá a Wellington Ortiz. Entonces, tremendo jugador, pensar que Wellington fue a probarse a la América, y un técnico llamado Ángel Peruca le dijo, no, vos no servís, vos tenés las paticas corticas. Hay que recordar que debutó en un enero, lluvioso noche, aquí en Bogotá, contra Internacional de Porto Alegre, que recuerdo, traía a Elías Figueroa como marcador central. Ese fue el debut del hombre, y la inauguración que les pegó. Y desde el primer día uno dijo, uy, qué jugador, qué gambeta tenía, señor jugador de fútbol, yo, uy, cuánto valdría a Wellington Hoy, Hernán. Eso sí nació en la época. Ah, usted se imagina a Wellington Hoy con la televisión de hoy, haciendo las jugadas que hacía el viejo Willy. Ah, esa habilidad, esa gambeta, metiendo los pajegoles, hoy, ¿qué está el récord de asistencias? Yo siempre le he dicho de lo que sería Wellington Hoy. Me da risa cada vez que me la encuentro, y digo, nació como la publicidad en el lugar, y en el sitio, y en el año equivocado. Está, tiene toda la razón. Ese, 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 tendría que haber nacido treinta años después. Mire, usted, la misma plata que ganaría el Willy. Hombre, quiero mandar un saludo, Iván, permítame a los familiares y amigos de Jesús Antonio Valencia. Lo apodaban Caneca Valencia, un lateral derecho que fue, del Atlético Manizales en el cincuenta y ocho, jugó en el Quindío del sesenta y uno al sesenta y cinco, y en el libro de Guillermo Ruiz dan ciento treinta y cuatro partidos oficiales para Caneca Valencia, preparado físico que conocí un señor, no era muy buen jugador, pero era un tipo de un rendimiento. Hola, Iván. Nicolás Díaz Manzano nos manda su lista, Cristiano Ronaldo, Messi, James Rodríguez, Carlos Cévez, Manuel Novia. Bueno, hola, ese Novia clasifica en varias, ¿no? Bueno, es que en ese momento es balón de bronce, Hernán. Estuvo entre los tres mejores de la votación de FIFA este año. Eduardo Uriseño me dice que Cardona, bueno, a Cardona lo acaban de suspender y a Estefán Medina en la próxima jornada. A Cardona ¿sabe por qué lo suspendieron? Por fingir. Ah, ya. Bueno. Y al venezolano Juan Arango, ¿recuerda a Juanito Arango? Uy, sí. Que le pega bien de zurda. Ahí se los metieron, le metieron dos fechas por morder. Pero leas el correo entero de Uriseño, nosotros por aquí, porque da un dato de la última jornada interesante y de cómo va ese equipo con Mohamed. Sí, mire, el equipo está casi eliminado, está a dos puntos de meterse en los ocho. Bueno, vamos a ver. No, pero le quería contar esto, Iván, vea las diferencias. Luis Suárez mete el mordisco visto por mil y pico de millones en el mundo. Cuando le clavaron, no sé cuándo, seis meses o algo así, ¿se acuerda? Juanito Arango le mete un mordisco similar a Zavala, se llama el jugador mexicano. Y usted me dice que le ponen dos fechas, ¿sí ve? Tan distinto. Esa es la diferencia. Entonces, si usted según eso puede, el besito mordelón depende del sitio. Juan Chubis, el nivel de Omar Pérez es muy bajo, uno estará sufriendo el mismo problema de Falcao, pero en este caso es porque no lo ponen a jugar para cuidarlo, ¿no? No, al revés, a Pérez no lo ponen a jugar, es para cuidarlo exactamente, para que se recupere. Pero hace parte de la nómina viajera que se fue de excursión a Brasil y a Chile. A ver si clasifica. Y Nacional también. Ah, Iván, es que, a propósito, hoy reinicia la Copa Libertadores de América Actividades, después del receso, ¿se acuerda? De la fecha FIFA. Y que yo sepa, tenemos cuatro partidos para el día de hoy. Se lo voy a dar de una vez a los oyentes. Son partidos así. Tenemos Atlas de México recibiendo a Colo Colo de Chile. Dos rivales directos de Santa Fe. Exactamente. Juegan Palestino de Chile y Zamora de Venezuela. A las 8.15, San José de Oruro, Juan Auris, y juega finalmente Guaraní contra Racing de Argentina. Esos son los cuatro partidos que tenemos. No ha estado para ver si en el primer partido el otro no vale la pena. Bueno, ah, no, pero la ventaja que tenemos es ver Cali-Tuluá, aclarando que Cali-Tuluá pertenece a la Liga. A esta jornada, esta jornada que se disputa entre martes, miércoles y jueves, de Cali-Tuluá le digo. A ver. En Cali vuelve mera la defensa en lugar de Quintero. Aparece Mendieta, que parece, me da la impresión por lo que le dimos al Cali en el último partido. Es el volante que tiene las ideas, el que pone la pausa, el que maneja bien el ritmo, sí. Y aparece Santos Borré de titular en lugar de Murillo. Esos son los tres cambios grandes del Cali para este partido. El Pecoso Castro es como nosotros los pecadores, cuando nos confesamos, porque yo no sé si usted se confiesa. Entonces, uno le dice al padre, sí, padre, yo le prometo que no lo vuelvo a hacer, es que mire que... Pecoso dijo, no, yo voy a reflexionar de ahora en adelante para no decir lo que dije la vez pasada. Pecoso. No te creo. Exacto, Pecoso. Vas a volver a decir cuando te saquen el bloque esos jugadores. Pecoso, el todo es que no le vas a tirar la camilla. Eso se te queda muy lejos. No, pero la camilla... Ay, señor. Luis Alfonso Alarcón Gil dice algo de suspicacia. ¿Qué? ¿No será que lo que viene pasando con Nacional tendrá que ver por ahí algún sindicato de jugadores si es técnico? No. Mmm. No. Dice él, mmm. Yo también hago mmm. No, tampoco, señor, no. Ya, pues, ir a un sindicato de entrenadores. Usted se imagina un sindicato de entrenadores ex sentándose a decir... Lo hay. No, por eso. Lo hay. A decir que... En Medellín, lo hay. No, pero... De la cuerda paisa, lo hay. Pues sí, hay... Y cuando esa gente reúnen a los cafés y comienza a conversar, y eso hablan pesto de Osorio. Bueno, pues sí, pero ninguno se postula porque yo estoy desocupado, usted también. A ver, ¿cómo es la cuerda? No, no, tampoco, pero no sé. En todo caso, Osorio se fue, pues, con Nacional, a ver cómo sale del lío de la copa. A mí alguien que tiene que saber, Hernán, y sabe mucho del tema, me dice... ¿Qué le dijo? Hay preocupación, me dijo. Hay preocupación y los jugadores están molestos. Internamente el tema no está bien. Dicen, Osorio, cambió desde que llegó del campeonato del mundo. Entonces, pues... Cambió. Yo siempre he dicho lo mismo. Entre el desayuno de Peláez y la libreta de Vélez, lo cambiaron. No, miren, señor. Pobre viejo. Solamente le digo a los jugadores de Nacional. Hermano, pregúntenle al puntero derecho de Jaguares de Córdoba, no, a Martín Arzuaga, cuánto cobra él en Jaguares. Y apenas sepan la cifra, ustedes dicen, no, uy, hermano, no, vamos a entrenar. Yo le doy otra fórmula. Pregúntenle a los muchachos de Cortulóa cada cuánto les pagan. Ah, sí. Y recuerden que el cheque de la organización está el primero de cada mes. El primero, y no sale chimbo. El primero, si no es el treinta y uno o el treinta. Y no sale chimbo. ¿Cheque? Y no sale, hermano. No, cheque, perfecto. Sí, hombre, estoy bien. Con ese cheque pueden ir a comprar a Leicito, a Fevor, a donde sea. Con ese cheque tienen derecho a hacer compra. Con el cheque Cortulóa, no sé, el del Cúcuta, menos. Señor, permítame, por favor, una pausa en el Pulso de Caracol. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El Pulso del Fútbol, siempre en Caracol. Come Fútbol de Cocorico y Mimos presentan en el Pulso del Fútbol un personaje destacado. Mire, Iván, se nos van olvidando a veces en los casos de jugadores como Carlos Valdés. Carlos Valdés está en Nacional de Montevideo. Resulta que se lesionó en el partido pasado y está en duda para la próxima jornada. Ese fue otro jugador, Iván, que quedó por fuera de los planos de Peckerman, ¿no? O de los planos. Sí, sí, salió. Perdió confianza, se fue. Y se fue. Y adiós, ¿no? Si la lista es grande, Dorlan Pabón, Chará, Aldo Leao, Magneli, son jugadores que han ido pasando. Le cuento de la Copa Águila. Ayer le ganó Pereira Quindío dos goles por cero. Dos goles por uno. Pereira. Le empataron Real, Santander y Bucaramanga cero cero. Uy, empataron. Empataron. Fortaleza empató con Bogotá dos por dos. Iba ganando. La tabla de la B quedó así. A ver, dame los ocho. El Real, el Real Cartagena tiene veintiuno. Buena campaña. Bucaramanga tiene veinte. Y atención que el tercero, que es Pereira en compañía de los Leones, tienen quince. Están a seis de Real. A seis de Real. Y América tiene tres. O sea que hay dos líderes destacados, dos equipos que fueron de la A, Real Cartagena y Bucaramanga avanzados en esa B. Bueno, tenemos problemas con jugadores colombianos que actúan en el Perú. ¿Cómo le parece que los equipos peruanos, que es un poco respetan las normas internacionales a veces, pusieron a jugar futbolistas, trece futbolistas, entre ellos tengo tres colombianos y un técnico sin visa. Con visa de turistas se pusieron a jugar y están en el problema. Brainer García, que juega para el Universitario de Lima. Dos jugadores de la Alianza Atlético de Suyana. Yanelie Rivas, Alex Sinisterra y hay un técnico peregrino, César Tavares del Loreto, que está en problemas. De manera que, y creo que José Hernández también, de la UTC, que fue técnico. Bueno, hay un equipo que llama, a todos los oyentes, hay un equipo en Perú que llama UTC, no quiere decir la Unión de Trabajadores de Colombia, no, no. No, es la Universidad Técnica de Cajamarca, señor. Sí, señor, no es la Universidad de Colombia. No, no, vamos a poner la UTC. Es la Unión de Trabajadores de Colombia. Le tengo fútbol para este fin de semana, ¿cómo quedó la fecha? A ver, ¿cómo quedó? Sábado, Cortuluato, Lima. Sí. Huila, Águilas Doradas. Patriotas, Unia Autónoma y el partido bueno de la jornada es Medellín-Cali. Ah, sí, está bueno. En Medellín. Sí. El domingo, Pasto, Boyacá. Sí. Jaguares Nacional a las tres de la tarde. Osorio te van a cocinar a las tres. No lo moleste, hombre. En Montería, Osorio, a las tres de la tarde. Junior Santa Fe, que luce muy bueno a las cinco y media. Pero Santa Fe. Once Caldas, Equidad y Cúcuta, Envigado. Y el partido entre millonarios, frente a Alianza Petrolera, que debía jugarse sábado y domingo, fue pospuesto para el día catorce, para el martes. Por una razón, el fin de semana, el Estadio El Campín, gracias al prohombre histórico de Petro, el estadio estará ocupado con Kiss y la gramilla acabada y arruinada. Mire, le voy a decir esto. Ah, por eso lo voy a pasar. Mire, a propósito de Santa Fe, para ese partido que usted dice, que viene la jornada, solamente quedaron cuatro jugadores, digamos, del grupo grande. Y el resto va a ser un equipo juvenil, supongo yo, para enfrentar, porque ellos se quedan por ahí en el sur. Juegan en Brasil, dan la vuelta por Chile y regresan. Afortunado, en Santa Fe sumó trece de quince, está tranquilo en el torneo, no tiene problema. No, en Santa Fe no tiene problema. Vuelven el diecisiete a abrir los del Santa Fe por acá. De manera que... Oiga, Hernán, creo que usted se une conmigo, hombre. Queremos desearle a José Elmer Silva. Ayer un chico que fuera técnico de la selección colombiana en un campeonato sub-20, el que se disputó en Venezuela, por ahí en el oriente venezolano, quien sufrió ayer un pre-infarto en pleno entrenamiento del chico... El asistente. ...que se recupere rápidamente José Elmer, y hay que bajarle a la cuchara, hermano. Señor, ¿quién le dio sal? ¿Quién le dio? Menos sal, José Elmer, para la presión. Está muy tenso. Es que esa campaña tan mala te lleva, y aguantarte a Lara también. No, señor, si Lara ni habla, dale tranquilo. Vea, señor, Silva, sí, sí, un muchacho del Valle, tiene usted razón. José Elmer, sí. Hola, Iván, otro jugador que no se dé pronto para la Copa... No, si la Copa América sí alcanza. Eduardo Vargas, el chileno, tiene un problema, el guince grado dos en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Entonces, no sé, la Copa va a tener muchos jugadores, Iván, que se van a caer. Mucho lesionado y va a tener mucha ausencia, ¿no? Al paso que vamos. Se ven ausencias medio importantes. Tengo dos de colombianas. A ver. Tres de colombianas. La primera. Leí en Lancenet, Vanderlei Luxemburgo celebra la posible llegada de Pablo Armero a Flamengo. Sí. Dice, lo dirigí en Palmeiras, me parece un excelente jugador, nos daría mucho. Esperamos que se pueda concretar, luego eso está caminando. Esa es la primera. Esa es la salvación para Armero, ¿no? Sí, para Armero, porque si es la salvación para Vanderlei, qué pobre chandaz, Vanderlei. No, pero Flamengo, a propósito, iba en marcha primero en el Campeonato Carioca. Sí, le viene a ganar a Flú, en un clásico muy violento, con mucho problema. El fútbol es muy desagradecido, ¿no? Cuénteme una cosa, ¿usted sabe quién es Daniel Rosero? Daniel Rosero, muchacho de Pasto, ¿no? ¿Por qué? Oiga, pues, esta historia, jugaban el fin de semana, Vélez Arfil contra Arsenal. Ah, sí, sí. El árbitro Germán Delfino, da una mano y concede penal, penal del colombiano Daniel Rosero. Ah, el colombiano, sí, señor. Sí, el colombiano Daniel Rosero de Arsenal. El juez de línea y los jugadores de Arsenal protestan. Le dicen, la mano no fue de Rosero, la mano fue de Pavone, jugador de Vélez Arfil. El juez de línea se asoma y ve la televisión, llama al árbitro y le dice, sí, está equivocado, no fue mano de Rosero, fue mano de Pavone. El árbitro Delfino cambia la decisión. Sí. La decisión. No hay penal, no hay expulsión. Listo, se salvó. La prensa le dio, porque había cambiado a través de los medios tecnológicos la decisión. Y la AFA lo ha suspendido. Por una fecha. Y el caso irá, el caso irá a FIFA. Pero me parece, a mí me parece eso que, me parece una injusticia, porque lo que, lo que se busca en el fútbol es que sea justo. Y si realmente se dan cuenta que no es Rosero, sea cual sea el método, ¿por qué lo tienen que sancionar? No. Por hacer justicia. Y por el cuidado, hay una declaración de Pavone. Pavone dice, mire, yo soy un jugador de FEP, de Honrado. Yo estiré el brazo, él también estiró el brazo, yo no sé si él le pegó o le pegué yo. De manera que él libera en ese momento al defensa. Porque otro dice, sí, sí, fue mano de él. Dice, no, yo no, 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 no sé. Pero usted recuerda que eso pasó en el Campín de Bogotá. Con Oscar Julián Ruiz. Con Oscar Julián Ruiz. Ruiz siempre lo negó. Que se acercó a ver la cámara de un partido de Santa Fe. Se fue y miró directamente la cámara. Él lo negó siempre, que no, que no, que no, que mire, que la decisión. Pero también los árbitros se han sentido en Argentina que los están presionando y perjudicando. Entonces ya hoy piden, por favor, que tienen que admitir las ayudas tecnológicas. Eso va a ser una pelea brava porque Blatter dijo que el fútbol no necesitaba ese tipo de ayudas. Blatter no sabe ni de qué está hablando. A propósito de Blatter. El 30 de mayo hay reunión de la FIFA en Zurich para repartir los cupos al Campeonato Mundial de Rusia. Se dice en medios allegados que definitivamente Suramérica, la Conmebol, perdería el lugar del repechaje. Perdería el quinto clasificado y que solamente serían cuatro. El motivo es sencillo. Estamos en año electoral de FIFA. Oceanía tiene votos. Asia tiene votos. África tiene votos. Suramérica no tiene sino diez votos. Luego ahí le van a meter política a estos sinvergüenzas para definir el cupo. Vamos a perder el cupo, es lo que usted va a entender. El de repechaje. Yo estoy casi convencido. No, claro, eso lo arreglan. Vea, hombre, saben que... Y tengo otra noticia colombiano. ¿Cuál? En Italia hoy dan por un hecho que Falcao tiene un preacuerdo con la Juve cercano para ser jugador a partir del mes de julio. Sí. No sé. Hay tanta versión. Yo lo único que sé es que el jefe de prensa de Méndez se mueve muy bien. Es uno de los periodistas de bolsillete que viven sacando noticias de Falcao para acá, Falcao para allá, para mantenerlo vivo en el escaparate, para mantenerlo permanentemente en el ojo, ¿no? Tiene una prensa comprada de ese Jorge Méndez. ¿Cómo se mueve ese tiburón? Vea, hombre, hay dos noticias buenas, sanas, que demuestran que el fútbol tiene detalles y gestos deportivos. El domingo Casillas... Ah, y tienen razón, oyentes, ayer no le dedicamos el tiempo suficiente a la gesta enorme de Cristiano, pero ya pasó. Muy bien. Resulta que en el partido... Hay que hacer un programa especial. Así es. John, John, hagamos un programa extra del pulso para hablar de los cinco goles de Cristiano. No, pero ya está. No hablemos de los cuatro balones de Messi, no, no, hablemos simplemente de los cinco goles de Cristiano. Ay, bien. Ah, a eso hemos llegado. Bueno, mire, y entonces a un recogebolas detrás del arco de Casillas le pegaron un pelotazo, que es cosa, un accidente. Casillas se preocupó, hizo llamar al cuerpo médico, vinieron, atendieron al peladito, se lo llevaron, y después él le mandó como gesto el buzo que tenía, se lo mandaron al pelado. Pero un jugador del Nápoles, un jugador belga, Iván Martens, estaba viendo National Geography, ¿cierto? Y de pronto vio en la revista una foto tomada en la ciudad africana, oiga bien, donde aparecía el ébola. Y en esa foto, estaban los muchachitos mirando, hay un pelado que tiene, extrañamente, la camiseta de Martens del Nápoles. Martens, eso le impactó a Martens, y ha iniciado una campaña, ya enviaron a la ciudad, balones, camisetas. Ah, ya, qué bueno, qué bonito, qué bonito detalle. Ayudarle a esa ciudad para que vea Martens. Hombre, muy bien. Ya vamos a vender allá con Cristiano. Sí. Miren, el Crystal Palace le ganó ayer dos goles por uno al Manchester City. Ese Manchester City se pegó una desfondada, ya no pelea en la liga, ahora está peleando escupo a la próxima Copa, a la próxima Champions. ¿Cómo le parece que pasó de ser el líder a ser cuarto? En ese momento están por encima Chelsea, que le lleva nueve puntos y un partido menos. Está por encima Arsenal y está por encima Manchester United. Y eso lo que indica es un fracaso total de Pellegrini que saldrá a final de temporada. Pues, chau, Pellegrini, labor cumplida. Hoy la prensa chilena entiende que de pronto Sampaoli atiende la Copa América, pero no la eliminatoria, y el candidato es Pellegrini, fíjese usted. Como quien dice, usted afirma, Sampaoli no ven a ser a Cristo como técnico. Pero vamos a ver mañana a Maradona que llega a Bogotá, a una baja de prensa. Ay, qué pereza. ¿Cuántas idioteses irá a decir? No, señor. El Oporto sigue a tres puntos de Benfica, ayer ganó 5-0 el Estoril, y esa liga todavía no está definida. Permítame, ya hay un mensaje que está pendiente. El pulso del fútbol, con Hernán Pelaez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Iván sabe que salió finalmente Muricirra Malo del Sao Paulo. Sí, por cuestión médica. Sí. Yo no estoy en condiciones de seguir dirigiendo, prefiero mi salud, y le digo quién es el candidato para reemplazarlo, Abel Braga. Sí, porque han descartado técnicos extranjeros, había mencionado a Sabela, a Sampaoli, y la diligencia dijo no, debe ser un técnico brasileño, puede ser Abel Braga. Va a dirigir el equipo, en estos tres o cuatro partidos, Marcio se llama, Marcio Cruz, creo como aquel que jugó acá, pero no es ese. Hernán, lo de Muricir es complicado, ¿no? Sí, porque se somete a una operación la próxima semana. Sí. Yo creo que es delicado. Van Persi, otra víctima de Vangal. ¿Qué pasó? Ya dijo públicamente Vangal, está en venta, no seguirá en el equipo, es muy costosa su ficha para el rendimiento, no le sirven los noves a Vangal. Vangal es el técnico experto en quemar figuras, Van Persi, Di María, Falcao, es experto en eso. Y eso que Van Persi lo conoce desde la selección. Bueno, le doy el nombre nomás, Ricardo, me dice, salí de la cárcel después de ocho años. Quiero agradecerles por tan excelente programa y decirles que a la una de la tarde todo el penal los escucha. Bueno, me alegra que haya cumplido con la ley. Hay varios. ¿Varios qué? Varios para saludar, gente conocida. Y gente que está afuera. Y hay gente afuera todavía. Y hay unos afuera que van a llegar allá los delincuentes de cuello blanco. Hay señores en paz. Esos delincuentes de que usted sabe de quién hablo. Esos llegará tarde o temprano por allá. Me puse a una... Bail, ausente contra el rayo vallecano. Van Isco y James en la mitad del campo. Es que hoy dijo Ancelotti una verdad que aquí también nos preocupa. Pueden... Es decir, se la voy a cambiar y no se vaya a mortificar. Pueden jugar, ya que tienen físico deficiente, y Suba y Mayer al tiempo. No. ¿Por qué? No. Y no, si no le pone a usted dos volantes de marca... Ah, bueno. ...que se paran adelante. De resto, sí. Si usted tiene respaldo. Lo que no tiene Millonario es respaldo defensivo, filtro de contención. Es que McAllister Silva no es un volante de marca. Estoy de acuerdo. Es un volante mixto. Entonces hay que usarlo 20 metros más arriba. Pero pone un volante de marca al lado de Roballo. Mire, señor, la pregunta era... Sí pueden jugar, claro, dependiendo de otra... Pero sí pueden jugar. Y Ancelotti dijo, Isco y James pueden jugar. Dijo el tipo. Vamos a ver, puede ver, sí. Pero que le funcione bien, no creo. ¿A quién? El Inter está interesado en Yaya Touré. No. Que también quiere salir del Manchester City. Es su ciclo cumplido. Y nosotros estamos interesados en decirle a los oyentes que nos vamos y que mañana, si Dios quiere, estaremos aquí, en El Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.